Las abejas se han visto amenazadas debido a la urbanización de sitios verdes. Por este motivo, en el Parque de la Conservación diseñaron jardines que promueven su protección. Estos espacios tienen plantas nativas que proporcionan el néctar y el polen necesarios, ayudando a revertir la preocupante disminución de las poblaciones de abejas en todo el mundo. El uso de los pesticidas que se maneja de manera indiscriminada, pero también a veces el riesgo o el desconocimiento y pensar que todas las abejas nos pueden atacar o que pueden representar una amenaza, pues también ha hecho que muchas sufran unas consecuencias que no deberían de sufrir. Además de su importancia ecológica, estos jardines buscan sensibilizar a los visitantes sobre el rol crucial que juegan las abejas en la producción de alimentos y la preservación de los ecosistemas. No todas nos van a atacar. Eso es algo importante. Diferenciar que, por ejemplo, está la abeja africanizada, que es la abeja que todos reconocemos la típica abejita maya, pero aquí Colombia tiene muchas otras abejas nativas. Entonces tenemos las abejas meliponas, que son las bien llamadas abejas sin aguijón. Tenemos abeja de las orquídeas, que son unas abejas verdes y grandes. Entonces uno puede encontrar distintas en todo el área metropolitana. El objetivo de estos nuevos espacios no es solo proteger las abejas, sino que educan a la comunidad sobre su valor para el equilibrio de la naturaleza.